150, 6.00, esperando presión en PCG, 150 dólares de riesgo para PCG. Ahí está, presión, acabo de entrar con 1.000 sales, voy a arriesgar 150 dólares en PCG. 1.000 sales PCG, precio 5.99, voy a arriesgar 150 dólares en PCG máximo, vamos a ver. Low.00, gracias Joem, voy a palmar 150 dólares en PCG. Low, mientras la vemos, wow, que bonita, gracias Joem, que pena, yo estoy palmando en PCG, primera operación del día, 200 pavos. Bueno, 200 pavos que voy a palmar, ¿no? Vamos a ver si el SPI es capaz de hacer algo y me ayuda. Voy a palmar 200 pavos en PCG, 200, subo el riesgo a 200. Quiero que termine esta vela, a ver cómo reacciona la siguiente, vamos. 250 pavos, abajo. Vale, bueno, bien, la verdad es que se está comportando. A ver si hiciera el break, vamos. Hemos estado 250 pavos abajo en PCG, ¿eh? No os lo perdáis. Y mirad lo que está haciendo ahora mismo, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Mirad todo el volumen que está entrando en PCG. 209 pavos en PCG. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vaya puta locura lo que está haciendo PCG. He arriesgado demasiado, ¿eh? Traders, mirad lo que está haciendo. He tenido bastante sangre fría. No estoy contento con esta operación, ¿eh? No estoy contento. Mirad lo que ha pasado. En esta operación, traders, he entrado con 1000 sares, ¿vale? 1000 sares en PCG. Buscando el break del 6, ¿vale? Buscando el break del 6. Sí, la correcordía hacia abajo le espera a PCG. Pero mirad lo que ha pasado, ¿eh? He estado en menos 22 dólares. Menos 22, 23 céntimos abajo, que con 1000 sares son 230 dólares abajo en PCG. He esperado la siguiente vela para ver cómo arrancaba y ha hecho esta vela con todo este volumen, ¿vale? Y me he salido quizás un poquito antes de tiempo, pero la he visto muy nerviosa. Además, esta vela se ha comportado de una forma bastante, bastante, bastante nerviosa. Mirad qué bonita a PCG, traders. La he cerrado y le hemos sacado 209 dólares a PCG. Me gustaría palmar más de eso. Pero depende del SPY. Espero que no se me venga abajo el SPY, porque si no, VIX, mal asunto. TLRI. 85.00 TLRI. Y con sumelotes, ahí hay presión, ahí hay presión. Ahí está. Acabo de entrar con 500 sares en TLRI. Voy a arraigar exactamente 150 dólares. Dos posiciones arraigadas para mí. Más de un precio tarde. 84.89. Tardísimo para TLRI. Voy a palmar pasta en TLRI casi con total seguridad. Pero bueno, si no al final ya sabéis que hay que arraigar un poquito. TLRI. Me piro de TLRI. Le he sacado 157 dólares a TLRI. ¡Sí, señor! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué coño! ¡Me cago en la leche! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Récord para mí en positivo en real. Récord total. La volatilidad de esta acción. 70.00. Posible short. Riesgo 200 dólares. Le voy a dar un riesgo enorme. 70.00. Ahí está. Entrado tarde. 500 sares. Entrado muy tarde, traders. Me ha dado un precio de 69.91. 69.91. Entrado con 500 sares solo. ¿Preparado para quitarme la entera, traders? Posible pullback potente. 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 Posible pullback potente, traders. Posible pullback. Posible pullback. Ojo, cuidado, posible pullback, posible pullback, vamos, un poquito más, un poquito más, te quiero dejar, te quiero dejar, un poquito más, un poquito más, un poquito más, al 50, vamos, al 50, un poquito más, mucha presión, mucha intensidad, un poquito más, un poquito más, un poquito posible, pullback, potente, muy potente, fuera, 52 dólares, 69.50. Posible break, presión, 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 vamos a ver esa presión en 50, ahí está, acabo de entrar con milsares, riego para mí, 200 dólares, vamos allá, 200 dólares de riego, traders, 200 dólares de riego, precio, 69.46. Ventas, 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 más ventas, fuera. Le hemos, la acabamos de hacer 130 dólares a FISV Dos operaciones Tenemos que hablar, tenemos que conocernos, da igual Que sepáis trading, que no, que sea la primera vez Saluden, hombre, saluden, estamos aquí para conocernos Vamos allá, ahí está Mil Sares FISV Break del 69, me ha dado un precio 68.94, me lo quito rápido Porque está 68.94 Y es posible que ahora haga un pullback y me saque pasta Así que, ojo, cuidado 68.94 Es mi precio, le está costando hacer El break y me temo que me voy a ir Me voy a ir, más 94, me va a sacar 80 90 dólares, ojo, cuidado, posible pullback Potente, posible pullback, posible pullback Posible pullback, vamos allá, un poquito Más, me va a sacar 90 o 100 pavos Ojo, cuidado, ojo, cuidado, que esta es Peligrosa, muy peligrosa, tiene Mucha, 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 mucho Mucho, mucho peligro, tanto Como que traders, me la acabo de quitar Y le hemos sacado 170 dólares Otra vez a FISV Joder, que pedazo de acción, que pedazo De operación, 3 operaciones FISV 5.000 shares Beneficio En bruto, 346 Dólares, al break Del 69.00 Y sigue Y sigue, y sigue Y sigue, va a ir a por el 68.50 Ahí está Le podíamos haber sacado 500 dólares Sí, señor Fantástica FISV Joder, que bien operada Que bien detectada Y que bien aguantada Ante el miedo del posible pullback Del 69.00 Posible pullback Fortísimo Ahí está buscando el 50 Mínimo de la sesión 68.45 Me cago en la leche Somos los mejores Somos francotiradores Estamos en 346 dólares Arriba Buena sesión Shares Total es operada 5.000 Comisiones Aproximada 40 dólares Podríamos decir que en neto Estamos Aprox 300 dólares Arriba Y esto Si se merece Ahora mismo un ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos allá! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! 53 César Me cago en la leche A tope Encarroble Buenos días, Encar Te mando un abrazo Fortísimo Cristian Montes Muy bien César 53 Récord total Tuco Eres el puto amochar No, no lo soy Daniel Ostid Bienvenido otra vez Como dice Me cago en la hostia ¡Sí, señor! Divisas ¡Amo! ¡Ahí está! Drubal Debiste sacarle otro 50 Sí, lo sé Alberto Padrana Recuerda que sobreoperar No es bueno Alberto, no estoy No estoy sobreoperando Pero ha dado buenas oportunidades F Y S V Alberto Padrana está recordando Lo que no debemos hacer En nuestras sesiones Por ejemplo Debemos Lo que no debemos hacer O lo que debemos hacer ¿No? Debemos gestionar bien la euforia Debemos gestionar bien Lo que nos pasó el día anterior Sea en positivo o en negativo Esto es importante Yo ayer batí un récord Para mí Y hoy he empezado Como si fuera un día Un día cero ¿Vale? Ya está Ni más ni menos eufórico A ver Yo la intensidad Que le meto a las operaciones También se la meto por vosotros Por los directos Para que nos lo pasemos bien Mucho volumen Eso sí Tiene muchísimo volumen Por eso estoy viéndola con calma Porque tiene mucho volumen Solo falta que consuma lotes Que llegue al 26.00 Y que haga el break Y lo haga con gracia Que lo haga potente Que lo haga con intensidad Con fuerza Si no al final va a ser Un truño de break ¿No? Mínimo de la sesión 26.03 Vamos allá El riesgo real Sería unos 100 dólares Pero le voy a dar 150-200 Porque con este volumen Es posible que haga Un gran pullback Y bueno Ahí está Acabo de entrar Acabo de entrar Con milsares al 26 Justo clavado ¿Vale? Riesgo 200 pavos Vamos allá Ok Gracias. 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 Vamos, ventas. Vamos. Vamos, ventas. Mínimo de la sesión, 25.66. Haciendo un nuevo mínimo. 233 pavos. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Ahí está el pullback. Creo. 233 pavos. Traders. Presión. Sí, señor. Mucha presión. Estaba muy, 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 muy preocupado por el posible pullback. Bueno, he aguantado hasta el mínimo de la sesión. La verdad es que ha estado bastante bien. Muy preocupado esta acción. Una acción muy, 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 una acción muy difícil. ¿Vale? O sea, vamos a ver. Hacer esto no es nada fácil. Eso también os lo digo. Así que, bueno, contento. Contento por la operación. Hay que saber mantener la posición, claro. Y es lo más difícil. Ya sabéis que entrar es fácil. Lo difícil es saber cuándo salir, ¿no? Al final, eso es. Pero, traders, efectivamente, vamos a... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Hay que celebrarlo. Una gran operación. Muy bien. Una operación arriesgada. Una operación difícil por el estrés de la acción. Ha ido... Me esperaba que un movimiento más potente. Os voy a ser sincero. Justo ha hecho el break y lo ha hecho a 73. He abierto la posición. He abierto la posición aquí en esta vela, en este break justo. Y ha hecho, fijaos, un break de 27. O sea, no sé si os habéis fijado. Lo podréis ver luego en el vídeo. Pero nada más sabéis la posición, he entrado a los 3 segundos con más 270. Una puta locura, ¿vale? He dicho, hostia, me salgo. Pero ha reculado rápido en la vela del break aquí, ¿vale? Y luego lo que he hecho ha sido mantener. Yo estaba preparado a perder... Estaba dispuesto a perder 150 o 200 dólares en esta acción. La he aguantado porque no he visto ningún pullback fuerte. El spritz que ha abierto tampoco ha sido demasiado potente. Así que he decidido aguantarla. A ver, lo que acabo de hacer a mí me ha costado mucho. Es lo más difícil, ¿vale? Ya sabéis que entrar... Tomar la decisión de entrar es lo más sencillo. Tomar la decisión de salir es lo más difícil. Además, y esto ya os lo he comentado un par de veces. Lo quiero... ¡José Palomino! ¡Sí, señor! Cristian, Nava, Eric, Fermín. Muchas gracias, muchas gracias. Pepe, Bravo, Merlín. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, vale. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, esto es algo que también estoy... Me estoy esforzando por... ¿Sabéis la frase esta? Ah, Fermín. Mira, verás. Estos son tecnicismos muy típicos. O sea, muy sencillos de trading. Pero si no conoces el mundo del trading, entiendo que te resulten un poco raros. Yo te recomiendo, Fermín, que hagas este curso que tengo en la web. Es que es gratuito. Yo no vendo nada en la web, ¿vale? Bueno, pues como te decía, lo he probado desde hace 6 sales son acciones. Gracias, Vladimir. Lo que he intentado ha sido... Lo llevo haciendo unos días. ¡Guau, qué bonito ahora! Pero fijaos, tendrá que haberla mantenido 3 o 4 minutos más, ¿vale? Ya para mí sabéis que es un poco también excesivo eso, ¿vale? Lo llevo haciendo unos días. Yo el otro día lo dije, ¿vale? Más o menos. Intentar alargar, ¿vale? Si pierdo, pierdo. De hecho, ayer me pasó en Netflix, creo que fue. Si pierdo la posición, termino negativo aún estando en beneficios. Bueno, es un ruido que... No se me actualizaban. No se me actualizan, mejor dicho. Vale. Vale, traders. Tesla Cien Sares Short. 324.7. Buena intensidad bajista. Aquí es imposible ver la presión. Como sabéis, voy a arricar 200 pavos en Tesla. 324.7 para Tesla. Presión bajista, pero sin presión en el level 2. No he seguido mi estrategia porque es imposible. Es simplemente por la presión bajista en Tesla. Vamos a arricar 200 pavos en Tesla. Spy bajista, ¿eh? 200 pavos quizás. Un poquito más voy a tener que arricar, ¿eh? Dos dólares y medio. Dos cincuenta quizás. 200 pavos abajo en Tesla. He arricado pensando que iba a hacer un movimiento bajista al 325. Voy a arricar unos 250 pavos en Tesla. ¿Vale? Netflix se viene abajo, pero con una volatilidad excepcionalmente alta, ¿eh? Netflix, por favor, tened mucho cuidado con Netflix. 345. Siguiente nivel a romper a Netflix. Es difícil operar Netflix ahora. Mirad, de 3.52. Casi 8 o 9 dólares. Una auténtica barbaridad para Netflix, ¿vale? Por favor, tengan cuidado. El Spy parece que se quiere venir a la baja. Vamos a ver. Ha arrancado con un gap alcista pequeño, pero alcista en cualquier caso. Estoy dentro de Tesla con 100 sales. Mucho riesgo para Tesla. 200 dólares para Tesla. Mientras tanto, doy un repaso a las pérdidas del NISER. Vamos allá. No le quito ojo a la conmanager a Tesla, ¿vale? Rubén Redón, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Estamos dentro de Tesla. Una jugada riechada. 200 dólares de riesgo para Tesla, para mí, ¿eh? 200, quizás 250 le voy a tener que dar a Tesla de riesgo, ¿eh? En el NISER no veo nada. Y en el Nasdaq. Ahí va Tesla haciendo mínimo de la sesión. Bueno, mínimo de la sesión no, pero ahora sí confío en que haga algún movimiento potente. Vamos allá. Debería llegar al mínimo de la sesión ahora Tesla para que hiciera un buen movimiento bajista, ¿eh? Si no, mala jugada en Tesla. Mucha presión en Tesla, ¿eh? Muchísima presión en Tesla. El gráfico se me ha quedado congelado en Tesla. ¿Qué pasa, Tesla? ¿Qué pasa, Tesla? ¿Qué pasa, Tesla? No te me bloquees ahora, Teslita, por favor. No te me bloquees ahora. No, que ahora es el momento interesante por si haces un pullback potente y me lo tiras todo abajo, ¿vale? Así que vamos a tener mucho cuidado con Tesla. Ahora debería ir a buscar el mínimo de la sesión después de este engaño al principio, ¿vale? ¿Debería buscar el mínimo de la sesión? No lo sé. Vamos a ver si es capaz de hacerlo. Ahí va, buscando el mínimo de la sesión. Ahí va, buscando el mínimo de la sesión. Ahí va, buscando el mínimo de la sesión. Buscando el mínimo de la sesión. Ahí va a buscar el mínimo, traders. Ojo, cuidado con Tesla. Ojo, cuidado. Posible pullback ahora. Mucho ojo. O sea, mucho ojo, cuidado. No, ojo, cuidado. Ojo, cuidado máximo, ¿vale? ¿Qué presión hay en Tesla? Es increíble la presión que hay en Tesla. Es increíble. Vamos, hasta el gráfico se me queda pillado. Dios, vamos, hombre. Venga, Tesla. Tírate ahí abajo a por el mínimo de la sesión. Vamos ya al mínimo de la sesión ya, Tesla. A por el 320, Tesla. Vamos allá, hombre. Sí, señor. Métele caña. Dale candela. Métele leña. Vamos ahí. Sigue. Desángrate, Tesla. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Desangrante ahí a tope. 320. Vamos a por el 320, traders. Vamos. Tenemos un movimiento potente al 320, Tesla. Después de todo lo que nos has hecho sufrir al principio. Vamos allá, hombre. Venga y sigue bajando. Sigue. 322.00. Rompe ese nivel. Ahí está. Rompiéndolo. Vamos allá. 322.00. Rompelo. Y vete al 320. Sí, señor. Vamos allá. Vamos allá. Vete abajo. Vete abajo ya. 320. Vamos allá. No te me quedes pillado otra vez, por favor. No, otra vez. Ahora no, ahora no, ahora no. Ay, el gráfico se me queda pillado. Vamos allá. Sigue abajo. Sigue abajo. Vamos allá. 322.00. Vamos abajo. Abajo. Más abajo. Más abajo. 320.00. Vamos allá. 320, Tesla. Vamos allá por el 320. Sí, señor. Sigue. Sigue. Y sigue. Y sigue. Fuera. 300. 310 dólares en Tesla. Sí, señor. 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 Muy bien. Una operación muy difícil. Operar Tesla hoy. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y además justo en el pullback. Así que, traders, muy contento. Muy contento. 310 pavos en Tesla con 100 sares. O sea, esto es lo que significa que mis comisiones en esta operación han sido de 3 dólares. ¿Vale? 3 dólares más el ECN. Un máximo de 5 dólares de comisión. Ha sido una operación. A ver, lo he dramatizado un poco para hacerlo más intenso, ¿vale? Pero no me hace falta un defibrilador. Así que, bueno. Espero que os haya gustado. Ah, pero estás en demo. No, no. No estoy en demo, no. Estoy en real. Estoy en real. Joder. No, no, no. Bueno, no sé. No, coño. Estoy en real, joder. No, estoy en real. Estoy con mi cuenta real. Madre mía. Bueno, Tesla increíble. Muy difícil operar. Tesla y Netflix hoy. Muy difícil. Extremadamente difícil operarlas. Ahí va por el 320. Ahora ya en serio. Tesla va a buscar ese 320. La podía haber aguantado un poquito más. Mario. Mario. Mario C. Bienvenido. Sí, bueno. Esto es cuestión de dar un poco de espectáculo cuando la cosa va bien y cuando la cosa va mal también, ¿no? Al final hay que meterle intensidad, ¿no? Hay que hacerlo divertido. Mirad, Tesla va a romper. Vamos a dejarla. 320. Sí, Paulino va a 300. Bueno, no sé, no sé. Yo he visto... Ahora está en menos 7,4% abajo Tesla, ¿eh? Alejandro Fabián. Sí, señor. José C. Muchas gracias. Yo he visto a Tesla pegarse golpes del 10% en un día y terminar en positivo. Por eso os digo que estas acciones son acciones realmente difíciles. Son acciones muy, muy complicadas de operar, ¿eh? Así que os pido mucho respeto hacia Tesla y hacia Netflix. Son acciones muy, muy, muy... ¡Ey! ¡Joser Hidalgo! ¡Sí, señor! ¡Buen viernes! ¡Diego! ¡Pero bueno, Diego! ¡Joser! ¡Joder! Por si que tenemos hoy nuevas conexiones. Muchísimas gracias. Si es vuestra primera vez por conectar. Os pido, por favor, estamos haciendo day trading de acciones americanas en Wall Street. Operamos en Nasdaq y en Nise. Acabamos de hacer una operación con 100 shares en Tesla. Una operación a la que le hemos sacado 310 dólares. Estamos con cuenta real, claro. Así que la alegría es extrema. Os pido, si no lo habéis hecho ya, que... ¡Buen trading, Paulino! Muchísimas gracias, tío. Os pido que le deis a like. Paulino, dadle a like al vídeo, por favor. Dadle a like, dadle a la manito en YouTube. Vamos a hacer que este vídeo llegue a muchas personas para mostrar aquí una buena comunidad. Porque así Duco va a poder repartir cervezas a saco. A saco. Bueno, cafés. Ahora son café y donuts. Luego, a partir de las 6 y media, más o menos, Duco ya. Wizz, el ángel trolazo. Pero bueno, Wizz. Bueno, a ti te he visto ya conectado alguna vez. Así que, por favor, denle a like. Y, sobre todo, suscríbanse al canal. ¡Sí! Cafés y donuts y luego puras... O sea, puros y... Yo no operaciones en los futuros, pero te veo todos los días porque eres capaz de operar en real delante de todos. Eso es de alabar, es genial. Mario C. Bueno, pues, tío, me alegro. Si me ves todos los días y hoy es la primera vez que participas, me alegro un montón. De verdad que te lo agradezco. Y opero en real porque... O sea, opero en directo y ahora ya en real. Porque es lo que vosotros habéis provocado. A mí operar en directo... O sea, ya es que ya no sé operar, sino opero en directo. Esto igual os parece una estupidez, pero os aseguro que tiene su cosa. Mario, que sepas que Duco también opera futuros, ¿eh? Así que, bueno, aquí hay... A BEMUS de todo. Hay futuros. Hay acciones como yo. Hay cripto, por supuesto, y por supuestísimo que hay forex, ¿vale? Bueno, una operación... El SPY parece que se viene... Traders... ¡Gracias! ¡Gracias!